¡Eh! Mira, 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 uno en una cueva y uno por los aires. ¿Lo voy a dejar aquí? Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada, vamos a darle caña, ¿no? ¡Venga, venga, venga, que empiece ya! Volvemos a Fortnite, salvar el mundo, a la página de misión 7 de 19 en Valle Latoso, recordad, y ya nos queda poco para la defensa número 3. Bueno, estamos en la casilla de Ahí va Ella, y ya nos hemos podido determinar, no hemos podido determinar la ubicación de Piedra Muerta desde la base. Tendremos que encontrar otra mena. Se suele completar en una zona desértica o Ruta Trono 99, vale. Reúne datos de los movimientos de las plantas rodadoras en una zona 52, ok. Vale, estoy ya con el suscriptor NuriaNuria, vamos a lanzar, chavales. Vale, chavales, acaban de dejarme en el mapa y mirar. Directamente, lagazo, directamente lo podemos ver por aquí. Vale. Nada, muy bien. Pero bueno, hay bastantes, tío. Alguno me dará algo, ¿no? No me digas, tío. Tío, no me lo creo. No me lo creo. Pues nada, muy bien. Vale, mirad, mirad, mirad. Este está. Datos de plantas recortadas. Vale, perfecto, perfecto. Tenemos uno. Vale, chavales, tenemos otro. Perfecto, mirad todos los que hay en el minimapa. Y es que estoy rompiendo y rompiendo y rompiendo y no encuentro nada, tío. Vale. Se me suele pasar esa cosa. Eh, mirad, mirad, mirad. Joder, chavales. Te lo juro que me está costando encontrar. Bolita de esta. Vamos. Bolitas hay un montón. Lo que no hay es... El disqueta. Vale, sigamos, pues. Mirad, por aquí tenemos otro, pero es que por mucho que rompa, tío, apenas salen. Pues nada. Vale, chavales, por fin. Joder. Vale, 4 de 10. Es increíble, tío. No encuentro absolutamente nada, ¿eh? Os lo juro que si no he roto 50 bolitas de estas, no he roto ninguna. Me cago en mi vida, tío. He encontrado uno más. Uy, 10, chaval. 5. Por lo menos tengo la mitad. Eh, jodido, ¿eh? Malditamente jodido encontrar esto. Me he recorrido el mapa. Vamos, pues porque ahí no pone el tiempo. Si no fliparíais. Vale, chavales. El ala ya está encendido. Me cago en 10. Uno en una cueva y uno por los aires. Increíble, tío. O sea, es que este está metido en una maldita cueva. Bueno, yo creo que no se nos va a complicar mucho, la verdad. Pero bueno. Tío, voy a lanzar aquí la llamita. Vale. Y el osito. Y así me da tiempo a romper la llamita. Así el osito me va protegiendo. Eh, increíble, tío. Para encontrar la 5 bolita me tira por lo menos 20 minutos dando vueltas. Te lo juro. Increíble. Osito, por Dios. Deféndeme de estos. Ahí, 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 ahí. Joder, no me deja pegarle duro. Vale, sigamos. Me da tiempo a romperlo, ¿no? Sí. Vale, bien. Perfecto, chavales. Pues lo he dicho. Que... Malditas bolas estas rodadoras de las narices. Me ha costado media vida en control, te lo juro. Vale, muerto. Vale, ¿por dónde vienen? ¿Por el lado? Vale, venían por ahí. Está yo con duda, tío. Ya verás cómo... Cómo cogen y... Y atravesan por el túnel. Pero vamos, he puesto más paredes que... Que la traga. Como para que se aburran, ¿sabes? Tío, mira, pues no rompenlo, no vamos por ahí. He puesto todo... Todo por dentro, lleno de... De paredes. Para que les den pereza, ¿sabes? Vale. Y mientras que no rompan ese, va muy bien. Vienen todos hacia aquí, así que... Maldita mente de lujo. Vale, lo que sí costurría sería una rampa. Hacia aquí, tío. O que podrían venir tranquilamente. Vale, por ahí no vienen. Vale, por aquí pongo un osito. Que actúe ahí como torreta. Vale, perfecto. Y tenemos que aguantar ese minutillo. Yo creo que lo hacemos tranquilamente, ¿eh? Mira, el osito ahí actúa. Perfecto. Me cago en diez, tío. Podemos hacer esta defensa del Atlas. Que son seis minutillos que nos quedan. Y posteriormente vamos a volver a por las otras cinco bolas. Vale. Esas plantas que ruedan, tío. Porque... Era jodido, sí. Mira, viene por ahí el master. No te da tiempo a llegar. Por eso esperemos. Vamos. Enfréntate a mi sitio. A mi osito, tío. A mi osito. Vale, bien. Estoy yo aquí con el suscriptor porque los otros dos de la pública están por ahí perdidos, tío. Bueno, da igual. Si para lo que hay que defender aquí... Vamos, bien. Vale, sigamos, sigamos. Mientras que nos vengan... Mira, no nos hemos ni preocupado de defender nada. O sea, lo hemos construido ahí de madera. Y ha tomado por saco. Vale, a ver. ¿Por dónde viene más? Viene muy poquito, tío. Lo que sí voy a lanzar es... Por aquí hago un dron. Vale. Lanzo por aquí un dron. Y por aquí lanzo el otro. Y que se vayan ocupando, ¿vale? Yo creo que desde ahí... Se los carga, ¿no? Sí. Pero para que no tenga tanta sobrecarga. Buah. Que sí, se los carga desde ahí. Y de una distancia eso de disparo... Vale. De un alcance que flipas. Estoy escuchando bicharraco. Ah, el lanzacájar. A ver. Pues lanza lo que quieras. ¿A dónde lo vas a lanzar? Hasta ahí arriba no creo. Vale, cuatro minucos. Minucos, minucos. Pues se lo va cargando, ¿eh? Poco a poco. Poco a poco se lo ha cargado, tío. Madre mía. Vale, tío. ¿Para quién es ni Cristo? El de ese de la pública... Dan Mour... Ha muerto. Vale, pues sigamos. Esto es como que hay que esperar un ratito, tío. Porque, vamos. Para los que vienen... No merece la pena ni lanzar un osito. No. A ver tú. Con todas las narices. ¿Dónde vas? Vale, bien. Mira, por aquí que ya viene alguno que otro... Lanzar un osito. Ya que tengo cinco cargas todavía... ...los podemos aguantar. Por allí no habrá problema, ¿no? Por este atleta aquí, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no lo tienen, ¿sabes? No, yo creo que no. Vale, por esta parte están viniendo. Cuidado. Al final, a ver si es por la tontería. Al final, con la tontería... ...no lo rompe. Esto es de manera, ¿sabes? A ver. Pongo aquí. Pongo aquí. Y pongo aquí. Vale, bien. Pongo aquí un osito. Tío, al final con la tontería... ...no rompen las maderas, tío. Tengo que ser cuatro maderas mal puestas. Vale, el dron... ...no voy a tener en nada. Oye, que estoy aquí. No me ignores. Vale, dos minuticos, chicos. Aguantamos. El de la pública se está quedando flipado. Diciendo... ...qué mierda de construcción habéis hecho, tío. Pues no han tocado ninguno todavía. Ha estado a puntito uno de rozarlo, pero no. Vale, vale, vale. Voy a lanzar por aquí un dron. Y... Vale, ahí está. Cuidado, que se está generando ahí la tormenta. Y como nos rompan esas paredes... ...se han generado muy justitos. Espera un momentico, voy a mejorar esto. Por si acaso, ¿sabes? Ni con su vida, tío. Yo creo que no pasa nada, ¿no? Están un poquito alejados. Vale, vamos a por el master. Tiramos osito. Vamos, mira, te voy a poner el culo. Vamos, agujereo. Vale, bien. Estamos todos por aquí ya, ¿no? Bueno, dos. Qué narices. Vale, bien. Qué turco me ha pegado. Vale. Cuidado con el del rayito. Vale. Vale, los ositos se han acabado. En 10 segundos sí puedo tirar otro osito. Vale, vamos a avanzar por aquí. Porque aquí tiro esto. Y ahora por este lado puedo tirar unos ositos. Que se los cargue desde aquí. Yo creo que de aquí puedo llegar. Vale, los tiro aquí. ¿De aquí llegas o no llegas, osito? Bueno, allá tú. Toma. Campeón. 30 segundos, chavales. Ha sido una misión muy, 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 muy rara, tío. Pero bueno. Una en una cueva. Otro por los aires. Tiene que romper 50 bolas esas para poder... Ah, en fin. Vale, tiramos el tenda. No rompan esto en el último instante. Vale, bien. Y voy a esperar por si acaso llega aquí alguno como estos. Vale, perfecto. Ni cago en su, tío. Ya no me hace la pena ni matarte, tío. Ya no te quiero matar. Ahora, hasta luego. Vale, me acaban de dejar en el... Uh. Me acaban de dejar en el mapa. Esa vez tengo un poquito más de suerte. Vale, vale. Nada más empezar, lagazo. Y tengo la 6. Vale, nada. Acompañadme por esto. Si ahora veo... Si veo que no encuentro nada... Es que habéis visto, tío. Es que estoy así todo el maldito lado, tío. Todo el rato así. Bueno, si encuentro las 4 que me quedan, lo voy diciendo. Vale, aquí, chaval. Aquí tenemos otro. Joder. A ver si esta vez tenemos suerte y encontramos las 3 rápido. Vale, nada por aquí. Nada por allá. A ver si esto es por suerte. Tiene alguno. Si tiene alguno... Mira. De suerte. Es que paso de campamento y paso de todo. Si tienes esta misión ya está en el nariz, te lo juro. Es más larga que un día sin par. Vale, vale, vale. Aquí tengo otro. Vale, tío. Vamos, que nos queda tan solo uno. Me cago en su vida. Vale, chavales. Como vemos, tenemos todos. No sé dónde yo he sacado el otro, pero vamos. Le faltaba uno. Está hoy en la misma zona donde he encontrado el último. Vamos a por los salas y hacerlo, tío. Ya paso de campamento de carga, de llamas y de todo. Aquí tengo uno. Vale, este va a ser... De los más complicadillos. Vale. Y el otro le tenemos... ¿Dónde está el otro, tío? Está tomado por sapo. A ver. Podría haber construido una rampa, ¿verdad? Y el otro está aquí. Chaval. Buah. Estos están tomados por sapo. Vale, bien. Vale, chavales. Ya está activado, construido y demás. Ostras. Ostras, verdito. Espera. Es que estaba comprobando. A ver si estaba grabando. Y se me han juntado aquí unos poquitos. ¿Por dónde vienen? No tengo ni idea, tío. Pero yo me voy a quedar aquí. Vale. Me voy a quedar por aquí. Y voy a poner aquí el osito, tío. Pues si acaso vienen... Vale. Si acaso se tiraran... Yo me voy a quedar cubriendo esta zona. Vale. Me voy a quedar cubriendo esta zona porque es por este lado por donde viene. ¿Dónde va? ¿Dónde maldita mente va, tío? En fin. Coño. Si eres malo, tío. A ver. Me quiere dejar de dar pesado. Vale, bien. Es por donde vienen. Por este lado. Vale, 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 vale. Yo defiendo este lado. Y que los compañeros lo defiendan el siguiente. Vale. Tengo vida. Y por aquí vienen algunos perrios. Pero vamos. No mucho. Vale, bien. Vienen muy repartidos, la verdad. Esta vez sí que lo hemos hecho bastante más rápido, tío. La otra, te lo juro. Me he tirado para hacer la misión 30 minutos, tío. 33 exactamente me ha durado la grabación. Una barbaridad, tío. Si me he tirado quitando la defensa del alba. Me he tirado 20 y tanto minutos. Buscando y buscando y buscando y buscando. Vale. Esto lo voy a recuperar. Bueno, aquí no viene nadie. Vale, perfecto. Aquí voy a poner... Uno de estos que voy a ir defendiendo. Y voy a cerrar en la parte de arriba. Vale, vale. Aquí va de lujo, tío. Por ahí está el compañero. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Pero aquí hay uno pesado, tío. Bueno, que se encarga los compañeros de defender ese. Vale, a ver. Por ahora no han tocado los alba, ¿verdad? Vale. Tenemos que ir el dron que está vigilando. Pero vamos, se le va a caducar ya. Así que voy a lanzar ese. Vale, perfecto. Voy a ver cómo va. Tío, por aquí están llegando, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que esa perceptiva justamente no le da... No le da tiempo a verlo. ¿Dónde vas? Me cago en tu, tía. Voy a mejorar esta parte. Vale. Que no me fío, ¿sabes? Vale. Por lo menos que me dé tiempo a llegar y a reventarles. Así por una bombona de esas me revienta. Es que... Llegan por algún lado de por aquí, tío, pero... Están como encima mía, pero yo creo que están ahí arriba, ¿verdad? Bueno, el caso. Tiramos osito a defensor. Cuatro minuticos. Esperemos que el de arriba vaya bien. Que no estoy vigilando el de arriba. Vale, por aquí me llegan más a mí. Vale, voy a salvar un momentillo el A. Vale, vale, vale. Va bien, va bien, va bien. Va bien la maldita cosa. Vienen más, ¿eh? O nos sacás caras. O fantasmas. Ah, mirad, el fantasma. Fantamita. Vale, ¿a quién roto, tío? A una bombona, vamos. Vale. Vamos recuperando esto. Joder, chaval. Pesaría de cárcaras. Es que vienen y no vienen, tío. Es una rayada, ¿qué sí? Es una maldita rayada. Vale. Perfecto. No sé si pone por aquí un osito defensor. Lo voy a poner en ese esquinazo. Que es por ahí por donde están. Mira, el compañero ya... Ha hecho lo mismo que yo estaba pensando. Por aquí es por donde más pesado vienen, tío. Lo voy a dejar aquí. Y desde ahí lo mata. Vale, bien. Esa es la ni siquiera han roto eso. Bueno. Un poquito solo. Vale. Voy a poner aquí otra barrera. Por si acaso. Vale, perfecto. Y este está en nivel 3. Este no hay problema. Vale, vale, vale. Tres minuticos, chavales. Yo estoy intentando observar toda la zona de defensa, por si acaso. Vale, aquí están los dos de la pública. Les voy a dejar tranquilamente. Yo me quedo con el suscriptor aquí abajo. Vale. Vamos. El dron lo voy a lanzar aquí, justo, tío. Todo el leginazo. Ahí está. Fantamita. Dejadme. Compañero. Vale, perfecto. Vale, bien. Esta la hacemos, tío. Ya pasamos de casilla porque, si te lo juro, se me ha hecho eterna. Pero eterna. Esta segunda sí que lo he hecho más rápido. Pero la primera me he tirado ahí. Lo que no está escrito. A ver. ¿Por aquí se regenera? No, no, sí. Vale, tío losito. Y en un minutico tendríamos un dron. Pero bueno. No preocuparse. Vamos para arriba. Para arriba. Vale, bien. Como vienen de poquitos a poquito, vamos bien, tío. ¿Dónde vas? A ver, noces a abejas. Asesinas. Obejas, iba a decir, ¿sabes? Vale. ¿Dónde aparecéis, tío? Mira, por ahí se han llegado a romper en la pared esa. Ya, esto qué complicación, ¿eh? Una pared de madera. Vale, sigamos. ¡Eh, loca! ¡Loca! Vale, pues ahí ya nos da un dron. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, muy bien, compañero. Recuperamos estas. Vale, bien. Voy a subir arriba a lanzar un nosito. Y un dron porque así ya aguantamos el minutillo que nos queda. Vale, le voy a tirar tal que aquí. Y el osito tal que también aquí. Que se encargue de todo. Aquí. Ya está, se acabó. Voy a cubrir esta zona. Vale, bien. Que no nos rompan esto. Que pone un minutillo que nos queda. Ya se está haciendo hasta de día. ¡Ay, vieja de santa! Del amor bendito. Lo que he tratado yo en hacer esta casilla, chavales. Vale, a ver si la siguiente... Que nos dan... A un personaje, tío. No sé. No me he fijado, tío. Era... No me acuerdo cómo se llamaba. Me cago en la vida. Vale, pues nos dan un personaje, tío. Luego lo veremos a ver en el siguiente vídeo. Ya lo vemos. A ver qué es. Vale. Vale, maldito. No sé yo mejor apuntando, tío. Porque muchas veces... Muchas veces estoy disparando... Y mirando el minimapa de mientras. Viendo los puntitos rojos. Y a veces, por ejemplo, estoy disparando aquí... Que no hay nada. Y mientras estoy mirando el minimapa. Vale. Vale, se acabó, chavales. Perfecto. Conseguido. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda. Si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.